Buenas noches, para todos les saluda Ángel Arteaga, coordinador de Forense Digital en la comunidad CISOBIT y les doy la bienvenida a nuestro primer webinar del año que lleva por título Análisis Forense de Memoria RAM. CISOBIT es una comunidad peruana sin fines de lucro cuyo principal objetivo es aportar en el desarrollo de una sociedad tecnológicamente segura, aumentando la cultura de ciberseguridad a través de charlas, talleres, webinars de forma voluntaria. En esta oportunidad nos acompaña Mateo Martínez, él es ingeniero en sistemas computacionales, cuenta con experiencia profesional como consultor, auditor, pentester, responsable de seguridad informática y como gerente de seguridad de la información. Cuenta con las certificaciones internacionales CISPE, CH, ISO 27001, ISO 27032 y TIL, entre otras. Es docente de las materias hacking ético y gestión de incidentes y seguridad en el desarrollo de aplicaciones de la Universidad Orde Uruguay. Actualmente consultor principal en Crack Maga Hacking y CEO de Codlatan Security. Pues bien, sin más, adelante Mateo. Bueno, excelente Ángel, muchísimas gracias. Antes que nada felicitarlos por CISOBIT y sin dudas creo que este tipo de webinars van a ser muy valiosos para entre todos compartir conocimiento y bueno, a seguir creciendo esta comunidad en más que nada en temas de forense. Este primer webinar surgió de una charla informal con Ángel y la idea es que otros se vayan sumando también para, bueno, compartir un poco los conocimientos y empezar a hacer primero una nivelación para después poder tocar temas más avanzados y en mayor profundidad. Así que hoy mi idea es presentarles una breve introducción a cómo se hace un análisis forense a nivel de memoria RAM con lo cual vamos, como va a ser el primer webinar, también va a ser una breve introducción a lo que es forense digital y algunos aspectos a tener en cuenta en particular en lo que es el análisis de memoria. Bueno, Ángel hizo una breve introducción mía, así que voy a pasar a esta diapositiva y vamos directamente a un principio de intercambio de Lockhart que toma la experiencia del doctor Edmond Lockhart en aspectos de forense tradicional pero que son totalmente aplicables a lo que es forense digital y es este punto de que cualquier actividad va a dejar huella él lo veía más que nada desde el aspecto de los criminales en una escena de crimen en el cual siempre que había algún contacto físico había algún intercambio y que daba algún punto para poder observar que inclusive planteaba que los criminales también se llevaban parte de la escena de crimen con lo cual era posible buscar esas huellas luego para la investigación. Entonces aplica 100% a lo que es forense digital. Aquí cualquier incidente, cualquier pieza de malware que esté en un equipo en el cual vamos a estar investigando o alguna actividad siempre va a haber algún tipo de huella que vamos a poder tomar para poder empezar y agarrar de ahí la investigación y poder seguir avanzando. Así que es importante empezar a buscar dónde quedan esas huellas en qué lugares dentro de un equipo pueden estar esas huellas que nos pueden servir para tener indicios de por dónde viene la amenaza o por dónde fue el incidente. Con lo cual, ahí hay mucho de trabajo de conocimiento del equipo que estamos investigando, de cómo era la línea base de preparación previa a los incidentes, ¿bien? Muchas veces toda la parte de respuesta a incidentes comienza mucho antes, ¿no? En la parte de preparación, de prevención, para lograr hacer una contención y en el momento de un incidente, para hacer una respuesta. O, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, la parte ya de forense pura para investigaciones, ¿bien? Después hay un punto que es importante, que es el último de estos cuatro que planteaba, que es el de que los investigadores también dejan huellas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos haciendo actividades de forense digital porque estamos, de cierta manera, a veces contaminando la evidencia y ahí hay una serie de técnicas que tenemos que contemplar para que esto sea lo mínimo, bien, en el equipamiento que estamos analizando. Así que, pero es algo que hay que tener en cuenta en el momento que tomamos control de un equipo para hacer desde una adquisición, bien, poder tomar copias o lo que sea, vamos a estar de alguna forma manipulando la evidencia y es importante que esa evidencia sea válida. Ahora vamos a hablar un poquito más justamente de ese tema, pero la idea es darle validez, bien, jurídica, que en caso de esto de ir a juicio tenga validez, que haya ciertos procesos cumplidos, bien, y que tenga una validez dentro de las leyes de cada uno de los países. Hay un punto en lo que es el ámbito forense actual, diferente a lo que era originalmente, que es este punto de la volatilidad, bien. Antiguamente cuando sucedía un incidente lo primero que se hacía era desconectar, tirar del cable, apagarlo, guardar en una caja hasta que venga el especialista, que venga el experto, que venga el perito. Ahí que pasaba se perdía mucha información. En general si uno hace ese tipo de acciones se pierde mucha información que está en memoria principalmente. Entonces ahora se habla un poco de hacer estas adquisiciones desde lo más volátil hacia lo menos volátil, bien. Donde ahí obviamente aspectos como la memoria RAM son esa información muy volátil que es necesario capturarla y analizarla, bien, en los primeros momentos de contacto con la escena que vamos a estar investigando. Después hay mucha información que se pierde, ¿no? Hay información que simplemente se está juntando memoria, piezas que pueden estar ejecutándose y en caso de que se apague no vuelven a aparecer, bien, muchas veces hay claves inclusive descifrado, en los casos de alguna pieza de ransomware, por ejemplo, que se podrían llegar a analizar en memoria y si se apaga el equipo se pierde esa información si no fue capturada la memoria, bien. Con lo cual muchas veces se pierde información que puede ser valiosa para recuperar un equipo o para darnos cuenta de quién está infiltrado en ese equipo, quién está haciendo acciones maliciosas en ese equipo, bien. Con lo cual se puede hacer un análisis, hacer un poco más de inteligencia sobre qué está sucediendo ahí. Mientras está encendido, una vez que se apagó, muchas veces se pierde esa información, bien. Y ahí entra ese punto también final que es el de respuesta en vivo versus forense y tal. Hay una clara diferencia ahí que tenemos que contemplar. Cuando estamos haciendo respuesta en vivo es hay un incidente dentro de un equipo, bien, tomamos control y tenemos que analizar y tomar decisiones. Es necesario definir algunas acciones como las que decíamos recién, que hacemos lo mejor es desconectar el equipo o quedarse ahí analizándolo, bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué cuidados tenemos que tener para que, si hay alguien del otro lado, si alguien está infiltrando ese equipo o alguna pieza de malware, cómo hacemos para que no note que alguien está analizando y desaparezca, bien. ¿Cómo hacemos para interactuar con esas piezas de malware? Por ejemplo, hay todo un trabajo en respuesta en vivo que cuando estamos en forense y tal, ya estamos más tranquilos, ¿no? Estamos ya en un trabajo de laboratorio más ordenado, que tenemos que ser muy metódicos, bien, y tratar de darle validez a todo lo que se está haciendo, bien. Pero hoy ya está hecha la adquisición, se está trabajando en una copia de un disco, con una copia de la memoria, bien. Con lo cual la idea aquí es, y como recomendación en general, es mantener varias copias de lo adquirido, bien, al menos tres, bien. Una para que quede 100% como evidencia, bien, para compararla siempre, y por lo menos dos para el laboratorio. Una para trabajar y una por si rompemos todo. Hay un RFC que es bien interesante, que es este, el 3.27, que da un orden básico para recolectar. Y estos son documentos que empiezan a servir de base muchas veces cuando uno necesita explicar un procedimiento, explicar ciertas acciones, bien, frente a un juicio, frente a algún tipo de evaluación de los procesos. Es un documento a tener en cuenta bien, donde nos habla justamente este tema de la volatilidad, donde plantea que hay que hacer una adquisición de la memoria del sistema en una primera instancia. Bien, obviamente, tratar con lo que son archivos temporales, bien, y ahí entramos a hablar ya de archivos de swap, o el archivo de paginado, en memoria, que como ya saben, en ambientes Windows principalmente, va a estar haciendo volcados en disco de la memoria, con lo cual, el 100% de la memoria RAM debería ser lo que está en la memoria física más lo que está en el disco, en el archivo de paginado. Después, obviamente, entramos a ver procesos, conexiones de red, bien, que es información que también es volátil, bien, que puede desaparecer. Después, ya pasamos a información de ruteo, bien, a las tablas de RP, bien, empezamos a hacer ya la disquisición de discos, que eso tal vez no debería variar mucho estando apagado o encendido, pero también pasa por este proceso del RFC, bien, para dejarnos un orden básico de recolección. Después, obviamente, ya cuando vamos a logs o archivos de backup, empezamos a ir a la parte menos volátil del asunto. Y un punto que es muy importante para darle validez, que es la cadena de custodia. La cadena de custodia nos debe asegurar que la evidencia no ha sido manipulada en forma errónea, que siempre se supo quién era el responsable, en qué momento, bien, por qué manos pasó, bien, esto hace que tenga validez finalmente en un juicio o de cara a una investigación cualquiera, bien, pero para ambos lados, para quien está haciendo, quien está investigando, que tenga validez de lo que está haciendo y eso es, que no haya incriminaciones de personas, bien, porque alguien manipuló una evidencia o un log o un registro y trata de inculpar a alguien. Entonces, es muy importante el tema de cadena de custodia, los países están todos trabajando en cómo asegurar todo este proceso, ¿no? Desde sacar fotos, videos, filmar inclusive durante el proceso de análisis forense, bien digital, como que hay varias actividades que están haciendo para que, bueno, poder realmente validar la información que se obtiene de estas adquisiciones y de esos análisis posteriores y que no haya ningún tipo de manipulación de la información. Aquí, la idea es buscar esos métodos, técnicas, procedimientos, bien, que tengan una validez local y ahí realmente los países están trabajando en forma bastante diferente, hay que contemplar exactamente las leyes locales, bien, cuáles son las normativas, qué casos hay, qué se está hablando de justicia en estos casos, pero en general siempre vamos a tener que dar explicaciones y basarnos con buenas prácticas del mercado van a ayudar sin lugar a dudas. ¿Por qué tomamos esta iniciativa de empezar hablando principalmente de la memoria? y vamos a hacer mucho foco en lo que es memoria en ambientes Windows, un poco porque son los sistemas que están haciendo, donde hay más cantidad de malware, donde hay más cantidad de ataques, bien, y hay bastante para analizar ahí en la memoria, donde vamos a ver procesos, registro de las actividades con los dispositivos, con servicios, claves del registro, bien, los threads, vamos a ver realmente, hay un sinfín de información que va a estar operando la memoria en cómo trabaja Microsoft Windows. No voy a bajar ahora al detalle de memoria, si esto después vemos que hay interés, vamos a profundizar en algún otro webinar en exactamente el detalle de la memoria dentro de Windows. Pero hay un paso que es importante y sí quiero que quede como parte de esta animación y es que hay que hacer este volcado de la memoria, este dump de la memoria y aparece ahí un montón de herramientas que se pueden utilizar, que son gratuitas, bien, para hacer estos volcados, herramientas como RAM Capturer, como FTK Imager, hay soluciones como Dump, van a aparecer varias soluciones que pueden ser útiles para qué, que es este concepto de volcado de memoria, básicamente es volcar toda la información que tenemos hoy en la memoria RAM hacia un archivo, bien, y ese archivo va a ser el que trabajemos en el laboratorio. Es un concepto que tiene que quedar claro, para todo lo que hablemos de memoria, este concepto de volcado de memoria va a ser fundamental, ya que el analista forense luego lo que va a estar haciendo es trabajar sobre ese volcado de memoria, bien, y de hecho ahora la segunda parte después de la introducción va a ser trabajando en ese archivo que se generó a partir de el uso de una de estas herramientas, que son herramientas muy simples, les voy a mostrar rápidamente alguna cómo funciona, pero lo que hace es tomar la memoria y si tenemos 4 GB vamos a crear un archivo con ese volcado, si hay más cantidad de memoria es lo mismo, bien, pero es como una actividad prácticamente rápida, obviamente esto empieza a modificar la evidencia, ¿no? Estamos por un lado trayendo ese programa, bien, que va a ser o por un USB o por la red o descargándolo, con lo cual estamos modificando, si es vía web estamos modificando todos los registros, a su vez estamos cambiando por ejemplo el prefetch porque estamos ejecutando nuevos programas y acá empiezan a aparecer discusiones, ¿no? que se ven por todos lados y en todos los grupos de Forense entre usar herramientas con interfaz gráfica o usar herramientas con línea de comandos. En general todos vamos a hacer que las herramientas de interfaz gráfica van a ser van a dejar más basura bien, más huellas en el sistema la realidad es que ahí depende después de qué tan buena es la herramienta, ¿no? Una mala herramienta de línea de comandos puede dejar mucho más basura que una buena herramienta con interfaz gráfica, bien, o viceversa. Así que lo importante es buscar herramientas que hoy estén aceptadas por el mercado, que sepamos que sean de confianza, bien, por eso yo aquí les dejo algunos ejemplos, hay muchas más herramientas, pero son herramientas relativamente simples de discusión, si quieren vemos rápidamente alguna ejecutando como por ejemplo RAM Capturer que aparece para 32 y 64 bits, bien, y simplemente ejecutándolo nos hace una salida, bien, con la memoria física, bien, se pone a capturar y eso va a generar después un archivo en esta carpeta, bien, después por aquí tenía abierto también FT Imager, bien, con lo cual desde aquí vamos a poder, con otra herramienta que se pueden descargar para probar los que no la conozcan, y poder desde aquí hacer captura de la memoria, captura de archivos protegidos del sistema que no se pueden copiar simplemente con con una función de copy, bien, ya con la interfaz gráfica donde podemos hacer la captura de memoria completa, bien, y mandarlo, como les decía, a un archivo, bien, en este caso un memdam.mem, bien, con lo cual ahí se podría ya trabajar después con ese archivo de memoria que básicamente incluye todo lo que está en la memoria RAM. Como les decía, esto también permite por ejemplo copiar el page file o otros archivos protegidos, bien, donde uno podría ir a archivos protegidos y también hacer la copia, entonces es una herramienta bien valiosa para que la tengan y lo mismo para hacer adquisiciones de disco, bien, por ejemplo podríamos traernos el disco físico, bien, seleccionarlo y ya puedo tenerlo aquí como para trabajar con ese avivio y poder hacer búsquedas de datos que estén ahí y que puedan ser de interés para la investigación. Bien, así que bueno, les quedaron una serie de herramientas para poder empezar a hacer estos volcados de memoria, pueden aquí armarse su propio laboratorio, ¿no? Instalando diferentes sistemas operativos con diferentes versiones haciendo los volcados para poder analizarlos y poder empezar a armar ese trabajo y en ese análisis ese laboratorio de investigación. Luego vamos, tenemos que ver qué hacemos ahora con ese archivo, ¿no? Pasamos por la primera etapa donde hicimos la adquisición, nos pudimos copiar la memoria de un equipo que estaba comprometido o que nos interesaba investigar y bueno, resulta que llega al laboratorio ese archivo, ¿no? Como veíamos memory.mem o algo similar y cómo se analiza eso. Vamos a parciarlo a mano, vamos a usar un comando como strings para ver el texto y va a ser un complejo, vamos a estar haciendo una búsqueda manual de toda la memoria, se puede, sí, pero también es un trabajo bien difícil, pero aparecen herramientas como Volatility para el análisis de memoria, ¿bien? Aquí a través de Volatility Foundation les queda el link, inclusive el link a GitHub para bajar esa aplicación, una aplicación que es un script básicamente, ¿bien? Romancerro en Python que está hoy muy maduro y que lo pueden descargar y lo pueden trabajar en diferentes plataformas, puede ser usado en Mac, en Linux, en Windows y hay un libro que realmente les recomiendo de mucho valor que es este The Art of Memory Forensics que lo que permite es hacer un recorrido completo en el análisis de memoria, primero que hace todo un recuento de cómo funciona la memoria dentro de un sistema operativo, viene un poco de arquitectura también en X86, luego va recorriendo cómo hacer un análisis, en realidad cómo se puede comprometer, bien, por un lado más que nada en el aspecto de malware, un archivo, la memoria, bien, es súper interesante en ese sentido y después, bueno, va recorriendo, análisis de memoria en Linux, en Mac, como para dejar todo un compendio ahí de educativo que es bien interesante y recomendable para tener en cuenta. ¿Qué nos permite hacer Volatility? Volatility, como les decía, es un script que se ejecuta en línea de comandos, tiene hoy ya una interfaz gráfica también que se puede utilizar, pero recomendable seguir en línea de comando y a través de plugins nos permite hacer ciertas actividades, cierta especie de parceo dentro de la memoria que nos permite, por ejemplo, con el plugin Image Info buscar información de la adquisición forense, ¿no? de cuándo fue realizada esa adquisición de memoria, en qué tipo de sistema operativo, ¿bien? Después hay plugins como PC List o PC Scan que nos permiten ver ya los procesos que están ejecutando su memoria, ¿bien? Podemos armar el árbol con PC Tree también, ¿bien? Y empezar a visualizar cómo estaban los procesos en ejecución en el momento de la adquisición de la memoria. Se entiende este punto, ¿no? Creo, a ver, para los que sean expertos en forense que hayan trabajado muchas veces con esto, esto tal vez parece muy simple, los que nunca hayan trabajado con herramientas como Volatility o en la adquisición de memoria, es importante entender que con esto empezamos a ver lo que estaba pasando cuando el equipo estaba vivo, ¿bien? Podemos ver las conexiones de red, ¿bien? Podemos ver los sockets que estaban abiertos en ese momento, ¿bien? Podemos empezar a ver con plugins como de la list las DLLs que estaban activas, ¿bien? Para cada uno de los programas que estaban ejecutándose. A su vez, hay plugins, por ejemplo, para hacer la extracción, ¿bien? Para hacer un dump de esos procesos, de esas DLLs, con lo cual podríamos extirpar esos procesos de la memoria, volver a obtener el ejecutable y ahí, ¿qué podemos hacer con ese ejecutable? ¿Qué se les ocurre que podemos hacer una vez que tenemos una ejecutable o una DLL? Llevarlo a un sitio como virus total, ¿bien? Ver si es una pieza conocida de malware, ¿bien? Si hay algún tipo de compromiso conocido, algún tipo de análisis, alguien habló de esto alguna vez, ¿bien? Y ahí empiezan a tener algunas precauciones que hay que tener, ¿no? Más que nada, en lugares donde son sensibles, información que sea sensible, donde, ¿qué hacemos? Y son técnicas básicas de análisis de malware, ¿ya? Subir la muestra completa, subir el ejecutable completo, o simplemente hacerlo un hash, ¿bien? Ese archivo, ¿bien? Hacerlo pasar por una función de hash, y lugares como sitios como virus total nos permiten subir simplemente el hash ahí, ¿bien? Y para eso podemos ya saber si es una pieza que es masiva o al menos conocida por otros o es algo que está dedicado a nuestra institución, a nuestra empresa, ¿bien? Y a partir de ahí poder tomar acciones y empezar a trabajar. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de cómo era Opera Volatility, pero la ejecución es simple, tiene inclusive una ayuda muy interesante, lo que va a hacer es ejecutar Volatility, ¿bien? Con un parámetro menos F de file y asignarle el archivo de memoria, ¿bien? que estamos analizando y luego les vamos sumando los plugins y cada plugin tiene sus características y sus parámetros que a través del help también se pueden utilizar. Volatility viene, por ejemplo, en distribuciones actuales de hacking o de forense como Cali, ¿bien? Viene en la distro de forense Remnux también, que también son como dos distros que si alguno no las conoce son más que interesantes, Cali obviamente por un lado de hacking es bien conocida, pero también tiene muchas herramientas de forense ¿bien? como es Volatility y Remnux es otra distribución que también se las recomiendo ¿bien? que tiene un montón de herramientas de forense que pueden ser sumamente útiles ¿bien? y tanto a nivel educativo como a nivel de ejecución de laboratorios para, bueno, facilitar un poco la integración de estas herramientas, tiene, por ejemplo, un escáner también de virus ahí mismo la verdad que puede ser útil para el día a día de trabajo en esos aspectos vamos a ver ahora un breve ejemplo de Volatility que es lo que me interesa mostrarles hoy principalmente pero más allá del ejemplo que vamos a ver el libro trae un montón de muestras bien para analizar ahí les dejo el link con las muestras de Volatility y también hay muchísimas muestras también para descargarse en internet y si no, como les decía cada uno podría armar su propio laboratorio creando su propio ambiente creando máquinas virtuales y haciendo después con RAM Capturer o con FTG Imager haciendo Volcano Memory y poder practicar bien tal vez es interesante hacer un webinar que se dedique de cómo armar un laboratorio tanto análisis de malware como para lo que es forense digital y en base a eso empezar a usar estas herramientas como Volatility que ahora les voy a hacer una breve demostración del potencial que tiene pero bueno si se fijan en el Cookbook este DVD también hay herramientas súper interesantes es otro libro este malware Cookbook que también se los recomiendo similar al al que les mencionaba de Volatility vamos a ir a pequeña maquina virtual con Kali espero que se vea que se vea bien el tamaño de la letra bien aquí simplemente lo que hay es un dump de memoria bien este memory dump bien entonces que podemos hacer aquí como les decía Volatility viene en distros como Kali bien ahí el siguiente se pone el parámetro de los F le vamos a pasar el archivo que queremos analizar bien y ahora voy a usar el primer plugin que les comenté que es como la carátula lo que estamos haciendo es este image info bien y aquí si se fijan nos empiezan a dar resultados ¿no? por ejemplo nos da los perfiles sugeridos ¿no? un XP Service Pack 2 o un XP Service Pack 3 nos empieza a dar información bien del espacio de memoria nos da el número de procesadores bien nos empieza a dar el tipo de service pack bien con lo cual y algo importante y por eso les digo que las ganas también es la fecha y hora de la adquisición bien con lo cual a partir de acá empezamos a trabajar ya con los perfiles acá es importante empezar a definir la volatilidad el perfil bien del sistema que estamos analizando y esto lo vamos a poner con el parametro menos menos profile entonces acá lo que vamos a hacer es le vamos a pasar de vuelta a volatility menos F el memory dump bien y le vamos a pasar ahora el parametro menos menos profile y le vamos a poner justamente y que vamos a hacer ahora vamos a usar otros planes que estaban conocidos yo les mencioné que había uno que era PSList no sé si ustedes también conocen mando PS PSList de SIS interno todas herramientas que nos pueden servir en el día a día de lo que es respuesta en vivo bien pero cuando nos vamos a frenes digital necesitamos herramientas como volatility y PSList para poder trabajar sobre este archivo de memoria entonces aquí aquí empiezan a aparecer y voy a estar nombrando herramientas en un poco en los dos mundos en el mundo de respuesta a incidentes en vivo y lo que es forense digital bien si queremos ver procesos en Linux no vamos a usar cuando PS o PS AUX o si no en Windows podemos hacer diferentes actividades pero ahí las herramientas de SIS internals son muy interesantes donde tenemos herramientas como PSList que nos pueden ser bien útiles para hacer algo rápido y si empezar a automatizarlo para esos primeros segundos bien de respuesta a un incidente entonces lanzamos ahora el PSList nuestro estado de procesos bien acá tenemos el offset bien el nombre del proceso el PID que es el Process ID bien nos va a identificar el proceso y este PPID que es el Parent Process ID es el padre de cada proceso con lo cual acá nos queda armado en cierta medida el árbol de procesos bien cada uno de sus procesos con su padre otra forma de hacer eso como les decía es con PCTree por ejemplo bien donde ya nos arma una estructura un poquito más visual bien de cada uno de los procesos en este análisis en esta muestra en particular es un Windows XP bien ya lo veíamos en ImageInfo aquí habría que hacer ahora el primer paso sería ya empezar a analizar qué procesos hay en el equipo empezamos ahora a buscar identificar anomalías en en la memoria bien en los procesos especialmente ahora en un rato vamos a hacer un recorrido sobre esto bien pero hay plugins que nos pueden ayudar un poquito más como MailFind bien que nos hace esa búsqueda de de algún tipo de proceso extraña vamos a verlo nos empieza a mostrar espacios de memoria donde encuentra algún tipo de actividad maliciosa bien voy a volver a la visión de árbol y vamos a hacer ahora foco en algunos procesos en particular hay una serie de procesos que ahora lo vamos a acelerar pero si esto lo fuéramos a llevar a un ambiente de forense tenemos que hacer un análisis de cuál debería ser el estado del sistema y qué es lo anómalo que hay hay algo interesante que hay que contemplar que es este proceso de SAS ahí vamos a ver ahora que hay uno dos y hay un tercero de SAS y vamos a verlo como es el list y aquí tenemos este proceso 1928 con el ELSAS este proceso 868 con el ELSAS y a su vez este proceso 680 con ELSAS y de lo que veíamos en Malfind aparecía justamente piezas sospechosas dentro de ELSAS ¿cuántos procesos ELSAS deberían estar ejecutados en un ambiente de Windows XP? uno solo con lo cual hay dos que son sospechosos empezamos allá a detectar algunas piezas que pueden ser y generarnos algún tipo de ruido aquí lo que podemos hacer ahora es empezar a exportar estos archivos ¿bien? y podríamos empezar a nos podría interesar descargarnos este ejecutable ¿bien? este proceso y como les decía pasarlo a virus total ¿bien? ahí empieza a aparecer un montón de herramientas dentro de Volatility que pueden ser de interés vamos a ver rápidamente el help de Volatility para ver un poco tener una idea de que otros plugins nos pueden ser de utilidad y vamos a buscar el procdump en particular pero quiero mostrarles un recorrido rápido donde ahí podemos ver por ejemplo ¿bien? la lista de plugins y comandos ¿bien? nosotros aquí vimos algunos pero podemos ver por ejemplo extraer contenido de el clipboard ¿bien? escanear la historia de los comandos por ejemplo ¿bien? bueno ya con connections y con scan lo veíamos en la dispositiva donde podemos ver un poco las conexiones abiertas y activas podemos ver información del crash dump ¿bien? podemos ver después bueno ahora vamos a hacer un poco la parte de traernos justamente pero podemos hacer un DLL dump ¿bien? o un DLL list para ver las DLLs por proceso por ejemplo como que da para hacer un análisis bien profundo de lo que está pasando lo que estaba pasando en la memoria en ese momento ¿bien? y podemos inclusive trabajar sobre el Hive de Windows y empezar a analizar información de los registros de Windows ¿bien? también desde acá mismo ¿bien? nos podemos traer hacer con HashDump traer los hashes ¿bien? que está en la memoria como les decía toda la parte del Hive ¿bien? y nos podemos hacer también con herramientas de bueno que bien herramientas pero vamos a ir ahora directamente a el procdump ¿bien? vamos a probar rápidamente este plugin que es el procdump que lo que hace es esto ¿no? el volcado de un proceso hacia un archivo ejecutable ¿bien? pero si se fijan tenemos para dedicarnos por mucho tiempo a analizar este archivo de memoria en base a los plugins que nos trae volatil ¿no? podríamos usar también herramientas como bold shell para ver y hacer un shell dentro de la imagen de memoria que también nos da muchas reglas lo tendríamos que ver ya en un modelo más avanzado o inclusive interrarnos con reglas de Yara para búsquedas de piezas de mal bueno entonces vamos a limpiar un poco esto y vamos a tratar de traernos ahora el procdump bueno aquí vamos a el especialista para refletar la memoria y nos vamos a tratar de traer estos dos procesos ¿no? el 868 y el 1928 para eso vamos a usar el procdump bien en los p vamos a pasar de este 868 bien y necesita bueno vamos a generar un error rápido nos va a pedir el dump tier bien entonces ahí lo que voy a hacer es ponerle menos menos el dump directory donde queremos que nos deje esto y vamos a ir aquí mismo bien con el punto si no habría que crear un directorio mandarlo a un directorio específico el dump necesita que le carguemos ahí un directorio es uno de los horrores clásicos que se ve cuando uno está aprendiendo a manejar volatility bien entonces una vez lanzado el comando lo que nos genera es este archivo del sas bien con lo cual si listamos vemos que ahora tenemos un ejecutable 868.exe o sea tenemos nos hicimos el archivo .exe acá vamos a hacer un dump del archivo que está del ejecutable que está en memoria ahora lo tenemos en un archivo que podemos hacer con este archivo ahora de todo debe hacerle un hash y como le decía y subirlo a virtual bien y subir el hash a un virtual total o un hash o lo que queramos correrle pero podemos usar un comando rápido que es strings bien para pasar un poco a texto lo que tenga el ejecutable que podemos ver y así empezar a llevar un análisis casi de malware o de ingeniería reversa dentro de estas piezas ejecutables donde acá empezamos a también hacer actividades ahora de análisis dinámico de análisis estático bien para poder empezar a identificar qué hay ahí adentro empezaríamos con este análisis estático básico de hacer de strings pero podríamos hacer utilizar radares o usar AIDA Pro o usar una herramienta para empezar a hacer tanto dinámico como estático para poder ver qué hay dentro y poder analizar esa pieza cómo está afectando al equipo pero igual vamos a ver algunas cosas más con volatilidad vemos ahora entonces nos hemos traído el 868 pero teníamos otro más que nos entramos que era el 1928 ¿verdad? este este otro proceso del SAS nos vamos a traer el el 1928 ahora de vuelta vamos a hacer las strings vamos a empezar a analizar un poco aquí tenemos algunas actividades que habría que revisar listo obviamente si subimos a virus total hacemos el hash residencia de virus total podemos tener resultados sigamos un poquito avanzando teníamos el proceso pero ahora podemos tener empezar a ver las DLLs ¿no? entonces ahora por proceso si fijan lo que hice fue esto le pasé el plugin DLLList ¿bien? y le empecé a poner el proceso 1928 empiezo a ver las DLLs vinculadas ¿bien? hay unos puntos que bueno podríamos ir anotando para seguir analizando ¿cómo es el AR? a ver ¿qué es esto? y el otro y el otro era el 868 no sé si se recuerdan y esto sí ya es extraño ¿no? un ejecutable un proceso como este que tenga solo estas DLLs es algo que termina siendo empezando a ser sospechoso y validando la idea que tenemos de que hay algo raro tal vez en este proceso y amerite un poco más de análisis ¿no? entonces esto nos empieza a enfocar rápidamente la idea es empezar a buscar estas pequeñas huellas que nos puede dejar el sistema a partir de un DAM de memoria ¿no? es decir bueno hay un LLSAS que está tres veces debería estar una sola hay un proceso que tiene pocas DLLs y acá podemos seguir ¿no? avanzando ¿no? analizando threads analizar un poco y bueno con Malfind podríamos ir un poquito más al detalle ¿no? de hacer Malfind solamente para ese proceso que en este caso en los dos justamente encuentra ¿no? actividad para analizar que ahí deberíamos ahora trabajar un poco más en el detalle también para verlo pero una búsqueda rápida en este análisis de minutos nos empieza a dar información de mucho valor todo este todo este trabajo ahora después de análisis y si nos vamos un poquito a la parte de malware con herramientas bien básicas como volatility como strings y demás podemos empezar a sacar información muy valiosa en casos por ejemplo de ransomware como los que vimos el año pasado con WannaCry y demás donde realmente hay información que sale simplemente a hacer strings de cargar una herramienta como AIDA o como Radar y poder hacer una primera investigación que es de mucho valor lo que uno pueda detectar en esas primeras horas en un incidente cuando es en vivo obviamente ya después cuando volveamos del ámbito forense todas estas tareas tienen un poco más de metodología y de procesos un poco más formales que podemos ir avanzando para entender cómo usarlas y cómo trabajar y acceder a esta información nos quedaron algunos plugins todavía para ver como connections pero justo en este caso este ejemplo no trae información pero nos sirve a modo de ejemplo de que podíamos ver las direcciones locales las remotas y el process ID que estaba generando esa transacción donde también aquí vemos los sockets y la fecha de creación las direcciones protocolo bien el puerto utilizado con lo cual empezamos a ver de a poco estamos armando la imagen del sistema que estaba en vivo y todo a través de ese archivo el memory dump esto es alguien un investigador o alguien que estaba ahí hizo la adquisición de la memoria y ahora en laboratorio podemos rearmar un poco la situación del sistema que estaba sucediendo en el sistema que estaba pasando bueno como la técnica podemos seguir todo el día yo la verdad que quería dar una introducción más que nada para los que no conocían la herramienta voy a dejar mi contacto también para el que quiera avanzar y profundizar o armar un poco estos laboratorios que mencionaba un poco la idea ahora es que sigamos haciendo estos webinars que sean técnicos bien unas pequeñas píldoras introductorias a algún tema en este caso fue simplemente una línea base a lo que es el mundo de la forense digital con mucho foco en lo que es memoria conocer algunos pequeños tips algunos pequeños puntos a tener en cuenta y considerar y obviamente sumar algunas herramientas bien si es que no se conocían como las que vimos de RunCapturer y FTG Major para hacer la adquisición como también herramientas como Volatility que son muy valiosas muy conocidas y reconocidas hoy en miles de casos bien para entender que estaba pasando en un equipo les quedan más muestras también para trabajar y bueno un poco ahí les dejo mi contacto mateo arroba kmh.uy me pueden contactar escribir consultar obviamente dar feedback de este webinar al que le interese les agradezco a todos por el tiempo Ángel obviamente mi agradecimiento por la invitación y por formar esta gran comunidad y seguir esta iniciativa de los webinars que creo que van a ser de mucho valor ha sido un honor ser el primer el primer conferencista para este webinar pero la realidad es que creo que el valor lo vamos a ver como grupo de empezar a generar valor a través de estos webinars bien y que cada uno empiece a dar una pequeña píldora así de 30 a 40 minutos en un tema lo vemos y empezamos a generar primero una línea base y después como les decía empezar a buscar temas mucho más especializados empezar a a meternos como comunidad al detalle empezar a hablar un lenguaje común conocer las herramientas que empiecen a tener validez en muchos de los juicios que muchas veces se caen por desconocimiento de las herramientas que se usan o muchas veces la defensa que va contra herramientas abiertas o al revés contra comerciales se ven un poco todos los casos entonces está bueno empezar a hablar todo su lenguaje común tener una línea base técnica que pueda ser defendible y basarnos en documentos en papers en investigaciones en RFC como el que les mencionaba así que bueno muchísimas gracias a todos los que se hayan quedado y ahora pasamos a una etapa de preguntas así que Ángel por favor contame si hay alguna duda consulta que quieran ver antes de terminar bueno es cierto que aquí en Latinoamérica nosotros estamos avanzando poco a poco en estos temas todo parte de una respuesta a incidentes y el análisis forense es parte de ello y hay que estar preparados pues para poder descubrir cómo es que sucedieron las amenazas no solamente detectarlas sino también saber cómo sucedieron qué pasó quiénes son las personas involucradas en un delito informático y todo ello lleva pues a tener que involucrarnos más en este tema yo tenía una pregunta respecto a lo que hemos tratado el día de hoy bueno básicamente el análisis forense empieza por una parte metodológica hoy día hemos hablado bastante de la parte técnica pero es cierto que si es que nosotros no preservamos la integridad de la evidencia todo se viene abajo ¿cómo recomiendas hacer una preservación de evidencia en un ambiente corporativo? porque en un caso judicial sabemos que hay entidades que pueden hacerse en este caso el Ministerio Público la Fiscalía o en otros casos la Policía pero en un ambiente corporativo en una institución donde no necesariamente tiene que haber un fiscal que haga la recolección de evidencias ¿cómo recomiendas a las organizaciones guardar preservar su evidencia? bien es muy bueno el punto porque muchas veces uno piensa que siempre va a haber un fiscal o que va a ser un tema que va a ir a juicio pero muchas veces son y espero que sea el punto que mencionas Ángel investigaciones que pasan por un incidente en una empresa en el mundo privado o en una organización que no no está vinculado directamente a algo que va a ir a juicio sino simplemente una investigación por una mala práctica de un empleado entonces ahí lo importante es que no quede esto en manos de una sola persona eso es fundamental que no sea el oficial de seguridad del gerente de seguridad del responsable de sistemas el que toma control del equipo hace un análisis presenta un informe diciendo esta persona instaló malware en un equipo o esta persona fugó información o instaló una pieza de malware bien eso hay que hacerlo hay que hacer el análisis sí pero está bueno que alguien acompañe esto y dependiendo del caso ver si no es necesario también un trabajo de escribanía bien muchas veces también es importante el consultar a las áreas de delitos informáticos del país bien como ahí dependiendo del caso hay que empezar a tomar decisiones bien pero tratar de respaldarse pero lo primero es que no sea una única persona bien después obviamente que las prácticas de adquisición y de análisis estén contempladas bajo procesos y metodologías que estén aceptadas bien es decir una buena cadena de custodia una buena información un buen grabado del procedimiento bien guardar la evidencia de forma correcta ¿no? hoy la verdad que venden fundas para proteger un disco duro un teléfono celular bien empieza a aparecer equipamiento forense de bajo costo que si hay un área dentro de una organización que tiene que hacer tareas de respuesta a incidentes que incluyen investigaciones de este estilo que se ven en el caso forense está bueno empezar a armarse de un kit de herramientas bien de adquisición que no puedan dañar un disco duro dañar una memoria que nadie externo pueda hacer con un degauso por ejemplo borrar un disco o romper la información sino que esa información queda protegida bien con lo cual hay un montón de actividades para hacer en cuanto a la protección de los datos por un lado después está el punto de la cadena de custodia que es un tema importante y después en el ámbito privado en general está este problema de darle validez al seguimiento con lo cual ahí hay contemplar por ejemplo el tema de un tercero al menos que valide lo que está haciendo la persona técnica bien que al menos esté ahí de que el procedimiento fue como se redactó como se está definiendo tratar de grabar bien esto esto inclusive justo mencionaste en ministerios públicos fiscalías un poco la tendencia es empezar a grabar las actividades del perito informático o sea que quede todo filmado y todo guardado bien registro de los pasos que hizo desde que se está haciendo la adquisición hasta que se hace el análisis también eso da una cierta verdad de que un tercero revise y analice lo sucedido bien y va a ser difícil que si estuvo bien hecho el procedimiento fueron correctamente resguardadas las evidencias bien que alguien refute la actividad de la pericia entonces esos son tal vez los pequeños consejos que se pueden dar para esos ámbitos en los cuales no está todo tan estipulado bien hay otra pregunta ¿qué tipo de algoritmo hash recomiendas para preservar la evidencia? ahora acá el hash que yo mostraba recién por ejemplo no va tanto por un lado de la si por la aproximación en cuanto a cuidar la integridad bien ahí con ya dos vamos a estar cubiertos bien más allá de obviamente los temas conocidos que hay en cuanto a los algoritmos pero yo iría hoy por algo hacer un hash normal tener una función con ya dos alcanza bien como para tener ahí claro un resumen bien de por ejemplo un archivo de memoria o un archivo que queremos analizar bien lo importante es una función de hash que no tenga que sea criptografía realmente robusto bien que tenga validez eso hoy hay buenas prácticas de mercado en cuanto a los hashes a utilizar con lo cual es basarse en eso yo tampoco quiero decir algo porque esto va a evolucionar y de poco van a ir cayendo pero la idea es siempre basarse con buenas prácticas de mercado no vamos a ir con un MD5 como yo mostraba rápido en el ejemplo pero si podemos ir ya con con firmas de ya como para ir un poquito más avanzados y no tener ningún tipo de colisiones que puedan después invalidar algunas pruebas con lo cual a esta pregunta no vayamos con el MD5 como mostraba esto nos sirve tal vez como algo rápido para irnos a chequear contra el virtual pero no va a ser la firma que tengamos del archivo de memoria o la firma que le hagamos a una adquisición de disco entonces ahí lo importante es estar mantenernos los peritos informativos al día también de las funciones de hash que están validadas criptográficamente que tienen la robustez necesaria para ser únicas muy bien hay otra pregunta de Gonzalo Nina dice ¿qué herramientas recomiendas para realizar el DAM de la memoria tanto en Linux como Windows? bien a ver ahí lo bueno en Linux es que vamos a poder hacer mucho más fácil la parte de análisis de memoria con los procesos puede ser con Lime nos podemos tomar inclusive después con Volatility vamos a poder cargar perfiles para Linux bien pero ahí es más fácil traernos la memoria creo que estaría bueno hacer también un webinar dedicado ahora a usar inclusive Volatility y herramientas para Linux bien que es un poquito diferente a lo que vimos hoy en el ámbito de Windows en cuanto a Windows yo les mostré un par de herramientas como RAM Capturer como FTK Major bien con lo cual ahí hay hay varias formas de hacer la adquisición siendo todas ellas válidas bueno vimos FTK Major también dentro de de la software de ejemplo ahora básicamente utilizamos herramientas open source para hacer las demostraciones pero en un caso ya judicial pues eso gratuitas hay después herramientas bien comerciales obviamente que son también válidas para juicios y ahí entra en juego herramientas tanto para PC para móviles como Encase como IEF se empiezan a aparecer herramientas ya comerciales que también obviamente son súper reconocidas y válidas a nivel judicial así que ahí hay que ver un poco la tendencia las capacidades del laboratorio forense a mí me gusta por un lado mostrar que con herramientas abiertas o gratuitas se puede hacer todo un trabajo de investigación obviamente después hay lugares que tienen que tomar la decisión de por qué herramientas ir ya sean pagas o gratuitas lo importante creo que es tener esa pericia de que quien está haciendo la actividad conozca la herramienta conozca sus fortalezas sus prioridades bien y tenga la capacidad de defenderla en un juicio eso más que nada para la parte judicial donde ahí el perito tiene unos riesgos de de quedar involucrado en un caso por una mala pericia entonces tiene que tener mucho cuidado en usar las herramientas correctas hay una pregunta que hacen llegar a través de de la comunidad también básicamente hay personas que están iniciándose en este rubro de análisis forense informático la mayoría de personas son personas que ya tienen expertise en testing y vale aclarar que para empezar en análisis forense informático hay que tener nociones básicas de lo que es en testing conocer tema de redes y para poder empezar en este en este apasionante mundo de la respuesta de disidentes y análisis forense informático ¿qué consejo le darías a las personas que están empezando y preguntan qué se necesita para ser un perito informático? a ver el tema es así yo creo que la recomendación es empezar a conocer al detalle los sistemas en parte esta preparación para incidentes y poder después hacer una pericia es entender cómo funcionan las cosas si vamos a una pericia de un servidor windows de un equipo del servidor linux tenemos que conocer cómo funciona internamente cómo es arquitectura bien cómo trabajan los procesos internamente cómo trabaja la memoria bien qué cosas son normales y qué cosas son extrañas eso es como la primera foto que vamos a sacar que es como la línea base ahí también entonces recomiendo a los que ya tienen con ese perfil ya sea de pentesting o de administración de sistemas también perfeccionarse en ese punto de conocer los sistemas cuál es su línea base bien y qué huellas son las que tenemos que empezar a analizar después obviamente empezar a capacitarse hoy mencioné un par de libros que son sumamente valiosos para quien quiere iniciarse en estos temas bien hoy también tenemos la capacidad de buscar y hay un montón de referencias de información bien para temas de forense digital tanto de móviles como de equipos linux windows mac hay mucho para dejar empezar a armar cada uno en su propio laboratorio y practicar bien y empezar a meterse en esos temas después qué se requiere para ser un perito acá hay como dos grandes puntas una es la de ser perito de profesión de trabajar de esto porque uno trabaja en una empresa y se dedica ya sea como consultor o internamente como mencionaba Ángel en el ejemplo de un investigador dentro de una empresa que termina siendo pericia informática y tiene que hacerse de herramientas de metodología de interactuar empezar a ser parte de comunidades ir a eventos ir a conferencias ir a cursos bien para meterse en este mundo de la pericia informática después está el perito formal a nivel de un ministerio público a nivel de fiscalías y ahí cada país tiene un poco sus requerimientos que muchas veces es inscribirse presentar las capacidades para hacer la pericia en otras hay algún tipo de entrenamiento oficial con lo cual ahí lo fundamental es en cada país buscar un poco informarse bien y esto con una búsqueda rápida en Google uno puede identificar cuáles son los requerimientos para inscribirse como perito informático bien ya para temas judiciales bien entonces hay como esas dos separaciones entre lo que es la formalidad para poder dar una pericia para un juicio y después la de quien está trabajando para investigar casos de respuesta incidente por ejemplo o hacer un análisis de malware cuando hay un incidente o poder ayudar a una institución en contener un daño haciendo un análisis rápido en una investigación así que esas son un poco las recomendaciones que les doy a los que estén iniciando y bueno si necesitan referencias ya sea de cursos libros lo que sea no duden en escribirme ¿alguna duda? ¿alguna consulta más? bueno si no hay más dudas ni consultas Ángel la verdad que otra vez agradecer y bueno quedar disponible para cualquier otro webinar o para ver cualquier tema específico que sea de interés para la comunidad bueno agradecer a Mateo Martínez por su participación en este webinar no será la primera vez si no habrán muchos más y los invito a unirse a la comunidad CISOBIT estamos activamente en un grupo de WhatsApp y Twitter es arroba angelar07 ahí pueden hacerme las consultas o cualquier cosa en la que se les pueda ayudar o material referente a análisis forense estamos dispuestos a servirles en la comunidad CISOBIT muchas gracias por su participación en el webinar y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima